La narcoviolencia se toma a Ecuador. A menos de un mes de las presidenciales, el país experimenta una ola de asesinatos de candidatos y alcaldes, cárceles como centros de operación del narcotráfico, ajustes de cuentas y homicidios, y periodistas amenazados por investigar nexos entre la mafia albanesa y altas esferas del gobierno. El presidente de la república jurado venganza porque producto de esta investigación tuvo que llamar a elecciones anticipadas. El país es desde hace unos años el paraíso narco para las mafias de México, Colombia, Brasil, Italia y Albania. Miembros de las fuerzas armadas, miembros de la policía que han estado involucrados. Cerca de 800 toneladas de cocaína salen cada año de Ecuador hacia Centroamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. Pero el crimen organizado y el narcotráfico no son solo un problema ecuatorial. Es un problema global. Acá se cultiva cocaína, de aquí se exporta cocaína y en los Estados Unidos consumen cocaína.